hola como estantes esto es aquí con nadie para el canal de facebook estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal son muchas gracias que nos volvía haciendo un videotipo para ustedes y esta vez nos va a hacer un video como los que suben a hacer va a ser un reto no lo puedes hacer ok y ahora te voy a comer un limón voilà aquí está el limón y aquí está la cuchara vamos a estar poniendo así no sabe no sabe no no vamos a tratar de quitarlo toque esta cosa aquí estoy tratando de comérmelo pero es muy duro se la piqué a mi me fascina el limón voy a echarlo en la cuchara bueno aquí regresamos y vamos a prodecer a prodecer no saben como se dice vamos a tener esta cosita aquí vamos a echarle un juguito vamos a echarle que salga como el dios quiera no hay que hacer esto está muy duro espera espera vamos a echarle un juguete me parece que voy a tener que oponer este video rápido con lo rápido que asco buenos amigos de youtube no quiero dejar este video tengo que hacerlo bueno pero antes de decir que hay una cosa nueva para el canal voy a estar subiendo muchos blogs mientras que voy a como hacer una cosita mas bonita para que mis videos queden mas bonitos y se me cae la cosa que le iba a enseñar bueno eso va a ser lo mejor bueno ya regresamos con ¡Oh! 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 mostramos lo que anda dentro lo que esta dentro es what the last of us ok vamos a ir what are you doing what grandivaldo what bueno bueno me parece que calatore que me dicen ahora estoy muchísimo 40 y dos muchísimo tiempo si me la cara roja no sé por qué y vamos a jugar en online no sé si grabó ahora voy a ver si puedo grabar el mismo gran video ahora si grabó un nombre ahora pasé con otro reto va a ser en el mismo video espérame bueno descubrimos que no puedo grabar el video pero voy a tratar de hacerlo imposible para grabar este video ok bueno no 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 no